La Universidad de Córdoba ha hallado un nuevo método para controlar la presencia de nitratos en hortalizas destinadas a alimentos infantiles, un compuesto presente de forma natural en las verduras que a partir de ciertos índices se asocia con algunas enfermedades. Ahora, la técnica con infrarrojos NIRS ayuda a vigilar que no haya más nitratos de los debidos en las hortalizas. Nitratos en elevadas condiciones se pueden considerar cancerígenos, ese es el problema. Bueno, la tecnología NIRS es una tecnología para control de calidad rápido, una tecnología inocua, o sea, no daña el producto, obtenemos el resultado en segundos, en minutos. El hallazgo de la Universidad de Córdoba ya se ha puesto en práctica en plantaciones de espinacas y calabacines. Controlan las PPM partes por millón de nitratos según la normativa europea. Lo que queremos es determinar si el producto está apto o no apto de contenido de nitrato dentro de la propia mata, si necesita tener que recolectar ni arrancar. En el caso de calabacines que estén destinados a alimentos infantiles, la Unión Europea pone un límite de 200 PPM. Por encima de eso no se podría utilizar para alimentación infantil. Hasta ahora, los análisis en laboratorio destruían la hortaliza y solo se podían controlar determinados lotes de la producción. Con esta nueva técnica puede analizarse toda la cosecha. Podemos realizar los análisis directamente en el campo, también en la línea de producción. Tenemos equipos portátiles que permiten llevar el instrumento directamente al campo. Y además, la tecnología NIRS ayuda a conocer la firmeza y el momento óptimo de cosecha de estas verduras.